Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez un pueblo en el que vivían tres mujeres, Beatriz, Bárbara y Rosa. Eran tres arpías malas y cotillas. Sus maridos o eran buenos o bien unos tontos. Un día al regresar del mercado, vieron brillar por el camino un magnífico anillo de oro. Tropezaron entre sí y se empujaron para que ninguna lo tomara antes que la otra y se hiciera un daño. Se me ocurre una idea, dijo Beatriz, que el anillo sea de aquella de nosotras tres que mejor mienta a su marido. De acuerdo, exclamaron las otras al encontrar esta idea realmente divertida. Escondieron el anillo y regresaron a sus casas. En el momento en que Beatriz cruzó el umbral de su casa, se puso a llorar y a gemir. ¡Adiós, esposo mío! Dijo entre sollozos. ¡Estoy enferma y voy a morir! Su marido la miró preocupado. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó solicito. Oh, suspiró Beatriz. ¡Hay un remedio! He consultado a un curandero que me ha dicho que solo el polvo de un diente de mi marido me hará recobrar la salud. A continuación, lanzó un grito desgarrador. El marido corrió a casa del herrero y le suplicó que le arrancara un diente. El dolor fue espantoso. El pobre hombre volvió a su casa con la boca ensangrentada, pero feliz de poder salvar a su esposa con uno de sus dientes reducido a polvo. Durante ese tiempo, Bárbara había ido a ver al sacristán y le había prometido una moneda de oro si le prestaba el hábito del obispo, su cruz, los guantes y la mitra. En la ciudad me ha encontrado con el obispo, dijo feliz a su marido al llegar a casa. Ha oído hablar mucho de ti y quiere nombrarte prelado. Te envía este hábito, los guantes y la mitra para que te los pruebes. Nombrarme prelado, balbuceó el pobre hombre. Si no me sé las oraciones y no conozco ni una sola palabra en latín. Pues la función de obispo te ha caído del cielo, replicó Bárbara. El latín también te caerá del cielo. Entonces el pobre hombre se puso los hábitos y avanzó despacio por la habitación con la cruz en la mano. Cuando Rosa entró en su casa, su marido dormía profundamente. Recogió unas flores, las distribuyó alrededor de la cama. Después puso sobre la colcha una lápida mortuoria que había pedido al superturero y encendió unas velas. Cuando el marido despertó, miró a su alrededor, atónito. ¿Qué pasa aquí? Preguntó a su mujer que estaba rezando. Querido mío, dijo ella entre hipos, te has muerto. Estás loca, gritó el marido intentando levantarse, pero no pudo porque la lápida le impedía moverse. Inspiró el olor de las flores, escuchó los gritos de dolor de su mujer y se dijo que ella debía de tener razón. ¿Dejar la vida tan rápidamente, gimió? Me gustaría tanto dar una vuelta por el pueblo antes de que me enterraran. ¿Por qué no? Pensó Rosa. Puso a su marido en una carretilla, lo cubrió de flores y pasó bajo las ventanas de Bárbara. ¿Ves? Dijo la mujer. El obispo ya está aquí para tu entierro. Después pasó por delante de la casa de Beatriz. Su pobre marido, sentado ante la puerta, gemía del dolor con una mano sobre la mejilla. ¿Ves? Dijo la mujer. Tu vecino está llorando. El marido de Rosa ya no tuvo más dudas. Estaba bien muerto. Fue en ese instante cuando el sacristán, el herrero y el sepulturero se encontraron en el albergue e intercambiaron información sobre las extrañas peticiones de las tres arpías. Alguna diablura están haciendo, concluyó el herrero. Voy a acercarme a ver qué sucede. Cuando el herrero vio al marido de Rosa en la carretilla, le dio una bofetada tal que lo devolvió a la realidad. Comprendió que su esposa se había burlado de él. Pasó a recoger al marido de Beatriz, quien el pobre se dio cuenta de que se había hecho arrancar un diente para nada. Y ambos hombres salieron en busca del marido de Bárbara. Los tres tomaron la decisión de que a partir de entonces serían más firmes y más autoritarios. En cuanto al anillo, había desaparecido. El demonio había tendido una trampa a las tres arpías. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!